Diferentes actividades se preparan por el día del peatón 2016 en la ciudad de La Paz. La alcaldía aprovechará la oportunidad para medir el aire y contaminación acústica. Ese día no habrá circulación vehicular y las calles podrán ser tomadas por la ciudadanía para diferentes actividades recreativas, así lo informó el alcalde Luis Redilla. Como lo hacemos cada año también algunas actividades que ya son tradicionales, la novena carrera pedestre de jóvenes que va a partir de la calle Colón, esquina Mercado. A tránsito están las sanciones económicas establecidas, el vehículo no se puede retirar a lo largo del día, así que recomendamos a todas las personas que den cumplimiento a estas disposiciones para que ellos mismos no tengan dificultades con sus propios vehículos. Está establecida en la propia ordenanza, los únicos que pueden tener autorización de circulación son la prensa, son los servicios de emergencias y alguna empresa de transporte que tiene necesidad de trasladar pasajeros que se dirigen hacia el aeropuerto, por ejemplo. Son muy pocas las autorizaciones que se entregan porque de lo contrario tendríamos muchos vehículos circulando y ustedes saben que eso genera riesgos sobre todo para los niños porque hay una gran cantidad de niños. Los vehículos que van a ser encontrados circulando en estos horarios van a ser conducidos hasta el órgano de tránsito y retenidos sus vehículos hasta que cumplan el horario establecido. O sea, 18.00 van a recoger sus vehículos y podrán llevárselos.